Música Bienvenidos este jueves a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Para el PAN Guanajuato, la determinación de que Ricardo Sheffield vaya por la candidatura de Morena a la Alcaldía de León obedece a una forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede removerlo por no dar buenos resultados al frente de la Profeco. Así lo dijo el dirigente estatal interino del PAN, Eduardo López, quien señaló que no les preocupa que Sheffield Padilla llegue a la candidatura porque confían en las capacidades de Alejandra Gutiérrez, a quien describió como una mujer limpia. Tras darle la bienvenida a la contienda política, Eduardo López aseguró que Sheffield Padilla no dio resultados al frente de la Profeco ni garantizando precios justos en la comercialización de oxígeno durante la pandemia ni en la gasolina. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaron un operativo en el Edificio de Seguridad Ciudadana de Silao y al desarmar a los policías, uno de ellos fue detenido, lo que desató la inconformidad de sus compañeros que comenzaron una riña que terminó con lesionados en ambas corporaciones municipales y estatales. Con un grupo de elementos antimotines, así arribaron la mañana de este jueves a las instalaciones del edificio conocido como El Pentágono con el fin de retener a los elementos municipales. Guanajuato dejó el primer lugar en noticias sobre atrocidades, aunque se mantiene en el primer lugar si se cuentan a las víctimas de cada hecho documentado entre enero y febrero de 2021. Así lo registró el informe de atrocidades en enero-febrero de 2021, elaborado por Causa en Común con base en notas periodísticas. En este se indica que entre los estados con más víctimas de atrocidades registradas se encuentran Guanajuato con 120, Jalisco con 98, Chihuahua con 69, Zacatecas con 66 y Michoacán con 59. Entre los estados que registraron más noticias de atrocidades fueron Jalisco con 52, seguido por Guanajuato con 48, Veracruz con 35, Guerrero con 33 y Sonora con 25. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.